En las próximas horas el equipo de la Secretaría de Planeación presentará a la Autoridad Ambiental Cormacarena el documento del Plan de Ordenamiento Territorial 2015-2027 que contiene disposiciones de proyectos de todos los aspectos que permiten reorganizar la ciudad y la zona rural en cumplimiento con las normas establecidas vigentes. En materia de movilidad vamos a hablar de sistemas estratégicos de transporte público, vamos a hablar de transporte masivo, vamos a ver qué vamos a hacer con los aeropuertos que tenemos en el componente de espacio público vamos a formular que la ciudad tenga 6.5 metros cuadrados de espacio público por habitante recuperar las rondas para el uso, para que no sean espacios de muerte sino espacios de vida vamos a mejorar las condiciones de movilidad peatonal, las ciclorrutas, una red de ciclorrutas que tenga la ciudad vamos a hablar de los usos de suelo, vamos a proteger los derechos de las unidades residenciales que no tengan ruidos ni establecimientos que generan altos impactos cerca de ellos vamos a marcar los nuevos corredores y las nuevas vías en el suelo de expansión vamos a definir 5.000 hectáreas nuevas de suelo urbano que se van a incorporar es una serie de condiciones que realmente van a marcar que la ciudad se proyecte realmente al 2027. En la formulación y construcción del plan de ordenamiento territorial el gobierno de la ciudad ha empleado los últimos 18 meses ahora después de ser presentado a Cormacarena cumplirá un tiempo aproximado de 30 días En Cormacarena entraremos en marzo, ellos tienen 30 días hábiles para emitir o no hacer la concertación con el municipio de los asuntos estrictamente ambientales y posteriormente a esta concertación pasaremos al consejo territorial de planeación municipal etapa que también se retirará durante 30 días hábiles para que ellos emitan el concepto y posteriormente iremos al consejo municipal de la ciudad En la formulación del plan de ordenamiento territorial el gobierno de la ciudad ha vinculado activamente a la comunidad de barrios y veredas asimismo a través de mesas sectorizadas o especializadas de acuerdo a los temas abordados